Bien, en este tercer video tutorial vamos a ver otro bloque combinacional muy utilizado, que es el múltiple sor. Múltiple sor o selector. ¿Qué hace realmente este bloque? Bueno, este bloque lo que tiene es 2 elevado a n canales de m bits. Tiene unos bits de selección, en este caso n bits. Y a la salida un canal de m bits. ¿La función qué es? Bien, la función consiste en lo siguiente. Los bits de selección, los n bits, tendrán una combinación binaria que seleccionará el canal de m bits de la entrada que queremos obtener a la salida. Por ejemplo, si en la selección de bits tenemos la combinación 0, 1, 0, que indica el 2, pues efectivamente, si empezamos a numerar desde arriba hacia abajo, el canal 2, que constará de m bits, saldrán esos m bits por la salida. De forma que lo podemos imaginar como un conmutador mecánico, pero controlado electrónicamente. ¿Cómo controlamos la posición del conmutador? Por la combinación binaria en la selección de n bits. El multiplexor más simple es el que tiene dos canales y cada uno de ellos de un solo bit. Vamos a ver cómo se realiza este multiplexor tan sencillo, con puertas lógicas que ya conocemos su funcionamiento. Bien, aquí tenemos un multiplexor en la figura de dos bits, o dos canales, perdón, dos canales, cada uno de un bit. La salida, por lo tanto, tendrá un bit y la entrada de selección también será de un bit, porque para seleccionar entre dos cosas nos basta con un bit binario. Un 0 seleccionaremos un canal y el 1 seleccionaremos el otro. Aquí están numerados los canales como D0, D1, de forma que cuando la selección tenga un 0, seleccionaremos el 0, y cuando la selección tenga un 1, seleccionaremos el 1. Además tenemos una patilla de habilitación. Normalmente casi todos los bloques combinacionales tienen esta patilla. Esta patilla lo que hace es habilitar el integrado para que realice su función o no hacerlo. En la figura que tenéis, la habilitación está en 0, por lo tanto bloquea las dos puertas y el integrado o el múltiple sor no puede realizar su función. Para que realice su función, la patilla, como veis aquí en la tabla de verdad, tiene que estar habilitada a 1. Vamos a ver esto de una manera más sencilla, utilizando el Proteus y un circuito que os he diseñado. El mismo que teníais en la presentación. Bien, primero vamos a ver como cuando ponemos 0 aquí, bloqueamos las puertas y por mucho yo que cambie el valor de D0 o de D1, no aparece en la salida, la salida siempre estará conectada a 0. Evidentemente, las puertas han, al tener un 0, a través de la patilla de habilitación, su salida será 0 y sabéis que una puerta OR con dos 0, la salida es 0 independientemente de lo demás. Bien, si habilitamos el chip, ahora sí que podemos controlar con la entrada de selección qué patilla o qué canal va a salir a la salida. Ahora mismo está seleccionado el canal 0, es decir, que si yo cambio el canal 1 no va a pasar nada, porque ese canal 1 no aparece en la salida, pero si cambio el estado del canal de 0, veis que la salida sigue al estado de este canal. Es decir, cuando D0 es igual a 1, la salida es 0 y a la inversa. Cambiamos la situación. Si ponemos la selección en 1, fijaros que si cambio de 0 no pasa nada, pero si cambio ahora de 1, el canal aparece en la salida. ¿Por qué es esto? Bien, la entrada de selección en 1, fijaros que lo que hace es, con este inversor, bloquear la puerta superior, o sea que bloquea el canal de 0, y deja pasar, porque va directa, si lo veis va directa aquí a esta patilla, a la de abajo, va directa a 1, y por lo tanto deja pasar el estado del canal 1, es decir, el canal 1, si es 0, bloqueará la puerta AN y saldrá un 0 a la salida, y si es 1, saldrá un 1 aquí, que forzará la patilla, es decir, la puerta OR a 1, es decir, que deja pasar el canal 1. Lo inverso sucede cuando tenemos la selección en 0, la selección en 0, si os fijáis, deja pasar el canal 0, porque pone un 1 en esta patilla de la puerta AN, y bloquea la puerta inferior AN, porque coloca un 0, y la salida es siempre 0, es decir, que dejaremos pasar ahora el canal de 0. Bien, vamos a ir avanzando. Aquí tenéis, en esta siguiente diapositiva, tenéis un integrado, un múltipleosor integrado, el 7457, que dispone de dos canales, como podéis ver, el canal A y el canal B, que tiene, por lo tanto, una sola entrada de selección, con esta entrada de selección en 0 seleccionaremos los 4 bits del canal A, y saldrán por las 4 salidas, y con un 1 en la entrada de selección seleccionaremos el canal B, y, a su vez, tendremos los 4 bits del canal B en las salidas. Siempre en el orden, o sea, B0 saldrá por I0, B1 saldrá por I1, y así, sucesivamente, hasta que B3 salga por I3. También tenemos una habilitación, pero en este caso, de salida. La habilitación de salida, que es por ceros, lo que hace es que estas patillas estén, o que se correspondan con el canal de entrada que hemos seleccionado, o sean todas a 0, o todas a nivel bajo. Para habilitar el chip, como veis, hay un circulito, y necesitamos el canal bajo en la patilla de Output en Evo. Bien, vamos a ver esto de forma más sencilla, utilizando el LogiSim. Vamos a borrar, esto era de la presentación anterior, vamos a borrarlo, porque ya no lo necesitamos. Y sabéis que tenéis que cargar la librería combinacional, para ver los integrados TTL, y vamos a ver el 157, que es el que estábamos considerando. Como veis, el 157 tiene dos canales. Vamos a... a poner un separador. El separador este va a tener cuatro patillas de entrada, y el fanout también va a ser de cuatro. Vimos que había que cambiar el orden para que no hubiera problemas. Para tener el bit de menos peso abajo. Y lo que vamos a hacer es la orientación que la vamos a poner en sur. Bien. Ahora vamos a poner un pin, un pin que va a tener cuatro pines de... va a ser de entrada, por lo tanto, salida contestamos que no, triestado también que no, y lo vamos a conectar a este separador. Bien. Y ahora todo este conjunto lo podemos duplicar y lo podemos... colocar en los diferentes canales. Ya tenemos lo que son los bits de entrada. Bien. Ahora vamos a poner un pin, un pin solamente de un bit para controlar la patilla de selección. Y vamos a poner un valor, otro pin. Vamos a hacer una copia para conectar la habilitación. Ahora vamos a... coger un reparador, pero en este caso vamos a poner la orientación hacia el este. vamos a cambiar esto porque creo que va en este sentido. Ahora lo comprobaremos. Y lo conectamos... al este no, al oeste. Y lo conectamos a la salida. La salida la podemos visualizar con un visualizador aquí, por ejemplo, que esté orientado hacia el oeste. y conectamos. Bien, ya tenemos configurado o conectado el 74127 y vamos a ver su funcionamiento. Como hemos explicado antes, lo vamos a ver de forma práctica. Bien, lo primero. Para habilitar el chip. Si este chip no está habilitado, necesita un 0 para la habilitación, y le ponemos un 1, ¿qué sucederá? Pues que ponga el dato que ponga en los canales, la salida siempre estará en 0. Sea la selección en 1 o en 0. Bien, este, para que quede más claro, vamos a poner el lugar de I. Vamos a poner canal A o canal B, perdón. Y este vamos a poner canal A. Para etiquetar convenientemente las entradas. Esto va a ser selección, no ahí, selección, una S o select. Y esto va a ser la habilitación que podemos poner enable. Enable. Bien. Tenemos habilitado, tenemos seleccionado el canal 1, pues, evidentemente, va a, los 4 bits que aparecen en el canal superior van a salir por la salida. Si esto lo cambio ahora mismo, pues, fijaros que la salida sigue a la entrada del canal B. Si ahora cambio la selección y tenemos un 4 en el A, en binario, pues, aparecerá un 4 en la salida. Y si cambio la salida y pongo otro dato, pues, aparece reflejado en la salida. Es decir, con esta patilla lo que hago es controlar qué canal de los dos quiero que aparezca en la salida. Por eso se llama múltiple sor o selector. Acordaros que hay muchos integrados que tienen una habilitación de entrada y por lo tanto hay que colocarla al nivel adecuado para que el circuito haga su función. tenemos otros integrados múltiple sor por ejemplo tenemos el 7451 el 7451 lo veis aquí en representación la diferencia con respecto al anterior es que es un múltiple sor de 8 canales por eso tiene 3 patillas de selección tiene también habilitación y tiene 8 canales pero de 1 bit la ventaja que tiene con respecto al anterior es que tiene la salida tanto en real como negada del bit que hayamos o del canal que hayamos seleccionado este sería otro múltiple sor también tenemos el 153 el 153 es un múltiple sor que tiene 4 canales por eso tenemos 2 entradas de selección y cada canal tiene un bit en este caso solamente aparece la salida realmente el 7453 consta de 2 integrados o 2 bloques como el que veis aquí también tiene patilla de enable o habilitación después veremos algunos circuitos cuando veamos ampliación veremos como ampliar la función múltiple sor bien aparte de los integrados reales que los podéis coger de la de la ampliación combinacional la librería esa que os he preparado también tenemos en el logisim una serie de múltiple sor genéricos y podemos controlar tanto la selección de bits es decir cuántos canales vamos a utilizar y también los bits por canal por ejemplo si queremos imitar al 7457 lo que tendríamos que elegir sería seleccionar bits sería solamente uno y los canales deberían ser de 4 bits es decir que si yo cojo esto de aquí y hago una copia control c control v y lo enchufo a los canales y ahora cojo una salida y la enchufo a la salida vais a ver que el circuito se comporta exactamente o muy parecido al circuito el 7457 vamos a comprobarlo ahora la selección este chip no tiene habilitación como en el real es decir que siempre está haciendo su función si ahora pongo el seleccion el canal 0 y voy cambiando el valor de entrada de ese canal veis que aparece en la salida si ahora cambio al canal 1 aparece seleccionado el canal 1 es decir que estamos haciendo una función muy similar a la que haría el integrador real 7457 como veis este elemento permite mediante este menú hacer un multiplexor prácticamente de cualquier tipo de canales o cualquier número de canales y con cualquier tipo hasta un determinado nivel vamos a verlo llegaría hasta 32 bits por canal bien vamos a como ejercicio ya para finalizar este video tutorial vamos a imitar al 7453 el 7453 tiene 2 bits de selección es decir que vamos a tener que situar aquí un 2 y los bits de datos como veis hay 4 canales pero cada uno de un bit es decir que lo dejamos tal cual este sería el circuito para imitar el funcionamiento del 7453 cada canal estaría formado por un bit podemos hacer una copia y vamos a ver cómo funciona este 7453 o esta imitación del 7453 vamos a poner en lugar de enable vamos a poner pues por ejemplo este va a ser el canal 0 y ahora vamos a poner control c y control v y vamos a hacer tres copias más bien vamos a conectarlo a los diferentes pines de entrada en este caso el canal está formado por un bit solamente y vamos a cambiar la etiqueta para consignar que este es el canal 1 este es el canal 2 y este es el canal 3 bien para el los bits de selección vamos a necesitar un vamos a poner shell de selección y vamos a necesitar dos bits para poder seleccionar los cuatro canales y como salida vamos a poner un visualizador y vamos a conectar a la salida vale bien ya tenemos vamos a aumentar un poco el zoom y vamos a desplazarnos para que se vea mejor aquí tenemos los cuatro canales de un bit y vamos a seleccionar con estos bits ahora mismo estaría seleccionado el canal 0 es decir que si yo pulso aquí veis que la salida aparece el canal 0 si cambio esto no aparece nada si cambio en los otros canales no se inmuta solamente deja pasar el canal 0 si pongo otro canal cualquiera por ejemplo el 2 pues con todos menos el 2 bloquearíamos y con el 2 dejaríamos pasar la señal bien y con esto creo que ya tenéis una ligera idea de cómo funciona un múltiple sol hasta la próxima y ah y y y y y y Gracias.